¡Aló, aló! Bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, el podcast donde compartimos nuestra pasión y orgullo por coleccionar Lego. Aquí estoy acompañado como cada semana por Sergio y Paco. ¿Cómo están? Hola Albert, igual muy bien. Muchísimas gracias por otra invitación a este genial podcast. Tenemos un gran repertorio, tenemos temas muy interesantes por ahí, Batman, entonces va a estar muy muy interesante este episodio. Ya tengo muchas ganas de que empecemos a discutir cada uno de estos temas. Oh sí, ¿y tú cómo estás Paco? Hola, hola, buen día a todos. Bien, contento de estar en un episodio más aquí con todos ustedes, también listo para todo lo que vamos a hablar. Buenos temas se vienen hoy, entonces pues empecemos. Sí, de hecho el día de hoy tenemos mucho Batman, entonces si son fans de este personaje icónico de DC Comics, pues vamos a hablar bastante de él. Es como el tema principal esta semana, la película de Lego Batman también. Sobre todo noticias, pues tenemos también de Batman, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a continuar con el tema que hemos hablado de el duelo en Bespin de Star Wars. Ahí tenemos un poco de información al respecto. Un calendario para septiembre, entonces promociones y eventos. También los sets disponibles que se van a empezar a vender pues ya en septiembre, la próxima semana. Y un poco de información sobre Lego World Builder. Todo eso y más en este episodio. Entonces, antes de pasar directamente al tema principal, cuéntenme cómo estuvo su semana. Sergio, ¿tú qué hay de nuevo por acá? Ok, pues lo más importante creo yo es un proyecto que tenemos en colaboración con 24 Collection. Y es nada menos que un video tributo a Batman. Entonces, va a ser un video interesante. Ya les contará Albert más a detalle. Pero va a ser su colección de minifiguras de Batman. E hicimos por ahí una grabación, un rodaje con la voz de Batman. Bastante curioso y sé que les va a encantar. Entonces, pues nos dedicamos un poco a grabar las voces de Batman. Nos dedicamos también a cambiar la nueva imagen de mi canal, de Vlog Show. La estoy renovando un poquito. Entonces, pues, si ya la vieron, me gustaría que me comentaran qué les pareció. Los nuevos colores, el nuevo logotipo de Vlog Show. Ya lo estarán viendo. Cuéntanos cómo estuvo eso. ¿Por qué? Más bien, ¿verdad? Porque todo el mundo se va a preguntar eso, ¿no? Así es. Hice un cambio muy drástico. Nada más hice la pregunta en Instagram y ya después, momentos siguientes, ya la cambié. Todo fue porque me surgió el proyecto de una tienda de Vlog Show llamada The Vlog Shop. Y la cual ya lancé en Instagram, la pueden encontrar como The Vlog Shop MX. Esta tienda yo le hice toda la identidad, hice el logotipo. Y me gustó tanto el logotipo que hice, que quise aplicar ese mismo para el canal. Ya renovar la imagen, hacer algo nuevo. El logotipo que tenía antes era en referencia de Lego Movie, el cual estaba muy cool. Pero quería algo propio, algo que fuera mío y algo que no fuera en referencia o copia a algo más que ya existe de Lego. Entonces, pues, qué mejor que hacerlo a mi propio estilo. Y por eso escogí mis colores, mi nuevo logotipo, mis íconos de Brick, que esos nunca pueden faltar. Y así está compuesta la nueva imagen del canal. Ya poco a poco, pues, se irá implementando en todo lo que hay en el canal. Está muy padre, ¿eh? A mí me gustó. Ya lo vi. Y, de hecho, también pusiste en Instagram, creo, ¿no? También el logo allá en grande y todo. Me gusta la tipografía. Es robusta. Tiene buen, o sea, tiene personalidad. Y se me hace padre. Igual la imagen de TheBlockShop también me gustó. Entonces, se nota ahí, ¿no? Que eres diseñador. Sí, gracias. Buen trabajo. Pues, sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí. Era hora de cambiar, ¿no? Como dices, desde tiempos inmemorables tenías esa misma imagen. Creo que también se vienen nuevos proyectos en tu canal. No sé si tengas ahí algo que nos quieras decir al respecto. Pero, pues, me imagino que también querías como empezar un poco desde cero, ¿no? Como traer ahí nuevas cosas. Un poco más fresco, ¿no? La imagen. Exacto. Justo lo que mencionas. Más que nada, algo fresco, algo nuevo y que se sintiera como parte del canal. Entonces, pues, esta imagen nos da para mucho para poder aplicarla, no sé, tal vez en playeras, en pines. En algo así bonito que luzca un poquito más. Ah, qué emocionante. Y tú, Paco, creo que ya acomodaste tus minifiguras detrás de ti, ¿no? Ya. ¿Eso hiciste esta semana? Sí, es correcto. Ya quedaron listas. Esas ya están. Ya, este, me hace falta todavía un cuadrito. El naranja todavía no tiene minifiguras, pero esas ya son de otras. El último, de hecho, es de Botargas nada más. Siempre me han gustado las Botargas. Y, bueno, otro por ahí. Creo que el penúltimo es de Botargas, más bien este es de algunos que tengo ahí. Y, bueno, lo estoy dejando para las nuevas series. Ajá. Creo que todo México, la de Legomanía o algo así, 20 de descuento. Y por andar buscando qué había de descuentos, caí en un juguetrón y tenían unos sets retirados. Uno, el hospital de Lego City, tenían dos. Entonces, no, pues, la verdad me aventé. Me fue súper bien porque aparte esos tenían el 30% porque estaban ya, este, como más viejitos. Y ya estaban, de hecho, las cajas ya medio maltratadas. Ajá. Y aparte me dieron el 20% en monedero, lo cual, pues, eso me sirvió. Y luego fui por otros sets y me compré también otros. Los, querían, compré unos de Ninjago porque hay unos, los que vienen como si vinieran en una, en un arcade, como si fuera una maquinita. Vienen con esos, ¿no? Ajá. Me compré los que había disponibles, el rojo y el verde, porque esos los puedo usar como si fueran stands de venta de cosas en la ciudad. Hace cuenta, hay un cuate en Instagram que sigo que los, los ajustó y les puso como venta de, de, de comida o de cachuchas o de. Como un mercado, ¿no? Exacto. Creo que se ha visto ese Mock. Sí. Sí. Interesante. Me gustó, me gustó bastante. Entonces, este, me compré esos y otros que compré uno, otro robot de Ninjago para mi colección de robots. También ahí con, con, todo esto me fue, la verdad me fue bien en cuanto a compras porque los descuentos estuvieron buenos. Entonces. Siempre es bueno, siempre es bueno. Sí, claro, claro. Me dediqué esta semana a hacer, a comprar y a armar esos. Entonces, sí. ¿Ya los armaste? Todavía en el hospital, ¿no? El hospital, porque todavía no sé exactamente cómo lo quiero hacer porque va a ser obviamente un Mock. Va a ser un Mock. Sí. Ajá. No sé todavía bien cómo lo quiero hacer, pero específicamente los otros, los hechos chiquitos, ya los armé. Solo me hace falta customizar o hacer, o hacer el Mock, obviamente, de los puestecitos. Todavía no sé bien porque en mi ciudad ahorita no caben. Entonces, este, tengo que ver. Ajá. Oye, rápido, ¿cómo es tu proceso? Por ejemplo, para este en específico, vas a construir el set original una vez primero para que te des una idea de cómo está organizado. Y luego haces el Mock. Sí, fíjate, exacto. O del directo así lo abres todo. No, fíjate, exactamente, así como dijiste, ese es mi proceso específicamente. Es, siempre armo por lo menos uno, si compro dos, armo uno específicamente con las instrucciones para ver porque hay unas ideas muy buenas. Por ejemplo, específicamente en el hospital me gusta mucho que tiene una, una como pilar rojo en medio entre las ventanales. Muy moderno. Me gusta muchísimo ese, se me hace muy padre, por eso me llamaba la atención mucho ese set. Entonces, quiero armar uno y sobre ese modificarlo con todas las otras piezas que haya para hacerlo, ¿no? Pero obviamente lo voy a armar en vez, ya en un baseplate de 32x32, que son los oficiales para los modulares grandes. Y este. Sí, es un sistema más sencillo, ¿no? Sí, sí, entonces este, pues sí, pero exactamente ese es mi, de hecho muchos de los Mocks que tengo que son sobre sets oficiales, así los hago. Pues los armo, lo armo normal y de ahí ya luego digo, ah, mira, esto me gusta y lo voy agarrando y lo voy como agarrando pedazos y los quito y luego los pongo en otra parte y eso, ajá, sí. Así es más o menos el tuyo también o cómo le haces tú? Más o menos, digo, el único mod grande que he hecho como en ese estilo es el Sanctum Sanctorum, que sí agarré como la base, que prácticamente es una fachada ese set. Digo, sí, sí hay interior adentro, pero si lo quería hacer en un 32x32, pues tenía que agregarle un chorro de cosas atrás, entonces mantuve como la fachada y ya de atrás son como más ideas originales. Ok. Inspirados obviamente en las películas y en otras cosas nada más, así como, ah, pues aquí una referencia de esto y así, pero sí, es un proceso muchísimo más sencillo que empezar desde cero. Obviamente se puede también empezar desde cero si tienes ese talento, pero como dices, también para aprender un poquito de las técnicas que pueden tener los sets oficiales. Y esa es una buena técnica, yo nunca, por ejemplo, nunca he hecho un mock ni un modular, pero ahora que lo mencionan, creo que para empezar funcionaría bastante bien. Por ejemplo, si yo quisiera, aquí tengo el Sanctum, he tenido muchas ganas de modificarlo, entonces ese proceso como el que hiciste en tus videos, Albert, me gustó bastante y creo que poder aplicarlo en algún punto. Se me hace una muy, muy buena técnica para empezar con estas, pues, aprender, digamos, a desarrollar esta habilidad de modificarlos, entonces. Sí, no, y obviamente no estoy súper contentísimo con el resultado final hoy en día. Obviamente cuando lo terminé, pues, estaba bien contento, pero es que el proceso, como dices, que hice, hacía un video como cada vez que tenía algo que mostrar. Y al mismo tiempo lo fui construyendo con sugerencias y comentarios de, pues, todos los que nos están escuchando ahora. Entonces fue como un proceso muy divertido, pero sobre todo, pues, sí, es algo que te lo recomiendo. Es que Lego te ofrece algo, cuando no son los modulares de CreatorX, porque ya están cerrados y todo, que están hechos nada más para construirlos y tenerlos ahí bien bonitos. Pues, todos los demás que están abiertos por atrás, para los que ya somos un poquito más elevados. No, ni siquiera realmente tan coleccionistas, o sea, Lego te propone algo, ya te toca a ti si lo quieres mejorar, obviamente, ¿no? Es como, tienes ese pasito extra. Es como las bases, es lo padre de Lego, ¿no? Que era lo que también hablábamos en episodios anteriores, ¿no? Que tiene que ver mucho con el constructivismo. O sea, Lego te da una guía, te dice, mira, esto es lo que yo sugiero. Y también, tocando el tema de la película de Lego, ¿no? Estas son las instrucciones, si las quieres seguir bien, si no las quieres seguir también. Y si quieres que sea una base para hacer algo nuevo, también, ¿no? Entonces, yo me voy más por ese punto intermedio. Algunos sets sí los dejo, me gustan mucho como están ahí. Pero a todos se les puede dar un toque personal. Entonces, les puedes dar tu toque personal. De hecho, es algo que se ve mucho en todos lados de la gente que le gusta Lego. O sea, es, sí se mira el oficial, pero luego le agregue esto. Puse esta minifigura que no va, o demás. Y pues, ya le vas dando tú tu personalidad. Claro. Sí. Pues, es Lego, ¿no? Cada quien ahí se puede divertir. Sí. Y ya quiero ver tu mug del hospital. Eso sin duda va a estar emocionante. Ah, sí, claro. Sí, lo hago ya que. Yo creo que lo voy a estar armando. Tengo pendiente ahí, tengo otro también. Tengo tres mugs para la ciudad que hacer. Entonces, ya se me están juntando. Entonces, digo que ya tengo que. Son dos mugs y uno que es instrucciones alternativas de Rebrickable. Entonces, no sé todavía bien exactamente por cuál voy a empezar, pero ya les avisaré. Ya nos contarás, claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Y, pues, por mi semana, rápido. Sí. Es que está curioso. Nosotros estamos grabando el jueves. Entonces, apenas empezó nuestra semana prácticamente. Bueno, vamos a un poquito más de la mitad. Pero, pues, de lo más destacado que he hecho es el cofre de Legor más reciente. Sí. Que también conseguí muchas ofertas. Pero lo que pasa conmigo es que yo nada más compro y no armo. Nada más están acumulando todos mis sets ahí. Tengo que sentarme a armar. Pero la Torre de los Vengadores, ese, por ejemplo, estaría cool tal vez hacer un mug. Una Torre de los Vengadores más grande, tal vez. Sí. Pero sin duda, primero lo voy a armar original. Bueno, quiero hacer un review también en español. Creo que valdría la pena que todo el mundo tuviera la oportunidad de, pues, de ver eso. Pero si no, como dijo Sergio, pues, este, esta semana, para cuando está saliendo este podcast, ya se lanzó el video de mi colección de minifiguras Lego Batman. Bien. Creo que llevo desde meses planeando eso, desde el guión, a, pues, trabajar contigo, Sergio, en el doblaje, ¿no? Es que, espero que, bueno, todavía no lo han visto ustedes, pero espero les guste. Creo que va a valer mucho la pena. Les traje ese giro como, no solamente mostrarles mi colección de minifiguras, pero, pues, es casi, casi una película, porque hay momentos, pues, sí, graciosos, o, tiene una introducción y una conclusión, ¿sabes? Ok, ok, suena interesante. Está bien pensada. Y, y como vimos, de hecho, la película de Lego Batman esta semana, vamos a hablar justo en un momentito, pues, tiene mucha inspiración, obviamente, ¿no? Claro. Antes de pasar ahí, les quería leer un comentario. El comentario de la semana nos lo trajimos para el inicio del episodio, porque estuvo muy bueno relacionándolo con el tema de la semana pasada. Sobre todo con la película de Lego, ¿no? La del 2014. Sí. Déjenme, se las leo. Yo conocí, bueno, Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por comentar y dejarnos aquí tu breve anécdota. Yo conocí Lego justamente por la película. El concepto se me hizo tan original que me enamoré completamente de todo el mundo. Lo que comenzó con una película que me llevaron a ver solo para entretenerme, tuvo un impacto tan emocional en mí. Lastimosamente no conseguí ningún set de la película, pero no me importaba con que pudiera armar algo era feliz. Incluso cuando llegó la secuela, el mensaje también me llegó. Sin dudas, años después, cuando me enteré que los mismos que hicieron la película de Lego también hicieron La lluvia de hamburguesas y luego Spider-Man, la de Animada, pues, me hizo hacerle, o bueno, me hizo hacerle un respeto que ahora espero cualquier proyecto de estos directores, ¿no? Entonces, muy bonita historia, la verdad, y creo que hasta se siente, ¿no? Como que no importa que no haya conseguido sets de esta película que, pues, marcó mi vida prácticamente, ¿no? Pero que de ahí salió algo, ¿no? Algo que hasta hoy en día me imagino que sigues coleccionando Lego. Creo que es maravilloso, ¿no? Claro, es como nuestro caso, ¿no? Que nosotros, si lo vemos, nosotros fueron por regalos que nos dieron un set directamente, pero a él también le dieron el regalo de ir a la película y eso es lo mismo, ¿no? Es algo que te enamora, entonces, pues, es muchas felicidades, qué padre, ¿no? Y, bueno, luego, si se puede hacer uno de sets, si hay algún icónico ahí que, como Sergio, que luego se comparará a su Batman que le hace falta de su primer set, seguro, si este chavo... Nunca digas nunca. Claro, entonces, se puede conseguirlo, entonces, qué padre. Y es un súper buen ejemplo de que la película de Lego no solo está hecha para los fans de Lego, sino, en este caso, el que no era fan de Lego, y lo puedo introducir a todo este universo, o sea, le puedo transmitir el mensaje que quiere transmitir la película y la marca, pues, es algo increíble. Es correcto. Y fíjense, sí, sí, eso es excelente. Y rápidamente, como en mención de las películas, yo no he visto La lluvia de hamburguesas, creo que me han dicho que es buena, pero, por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse es... Ay, también se me hace increíble, se me hace maravillosa. Pero, no sé, creo que también hace ahí como un gusto por el cine. No sé, Antonio, qué tanto te gusta el cine, pero a la mera y te puede interesar más. O sea, si yo hubiera estado más niño cuando fui a ver la película de Lego, yo no estaría ni siquiera estudiando, bueno, para ser director, estaría más como para la animación, porque la neta, esa animación de la película de Lego, que según yo continúa con la película de Lego Batman y sigue, ¿no? Es una animación muy buena. Sergio lo mencionó la semana pasada. Pero, sí, la verdad, muchas gracias por ahí compartir un poco de ti, ¿no? Y ya eres parte de todos nosotros, porque todo el mundo tuvo algo con esta película, ¿no? Todo el mundo creó una experiencia diferente, pero nos unen entre puntos comunes, ¿no? ¿Cómo les parece si ya hablamos, de hecho, de Batman? Muy bien, me parece excelente. Perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, la semana pasada tuvimos la DC Fandom, que para el momento que estábamos grabando el episodio, todavía no sacaban todas las cosas y ni siquiera había pasado la DC Fandom. Entonces, no habíamos visto el tráiler de The Batman, de Robert Pattinson y Matt Reeves. Pues, no sé, díganme ustedes qué les pareció eso. ¿Están esperando la película? Sí. Lo que querían. Bastante. Se ve buena. Sí. Sí, la verdad, sí. Yo nunca he tenido problema con Pattinson, la verdad, sé que muchos lo odian después de que brilló, o sea, su cuerpo brilló en este… Literal. Ajá, en las de Crecocúsculo y esas ondas. A mí no, a mí se me hace buen actor, me cae bien, o sea, no tengo problema. Entonces, yo no tenía expectativas negativas, la verdad, pero vi el tráiler y dije, what? O sea, está muy bien logrado, se me hace el traje, no me convence del todo como cortan la parte de la cara, se me hace un poco extraño, pero eso es lo padre de Batman, lo debatía yo con unos amigos, de que Batman lo que tiene es que es multifacético y pueden jugar muchísimo con Batman. Ustedes comparen las películas que hay de Batman contra las de Superman, por ejemplo, Superman siempre el actor se parece, es casi igual, el traje es casi igual, mientras que Batman hay actores delgados, hay actores más robustos, hay actores altos, hay actores de… o sea, los trajes son de diferentes estilos, de diferentes formatos, de los batimóviles son muy diferentes también, entonces, eso es muy, muy padre de Batman y no la excepción en esta nueva película, ¿no? Sí, no. ¿Y tú, Sergio, de qué estás más emocionado? Uf, es que Batman igual me encanta, soy súper fan de la trilogía de Christopher Nolan, por ejemplo, y creo que fue un gran acierto que hicieran una película individual de Batman y no algo con un universo compartido como Marvel. Siento que funciona perfecto como películas individuales, el ejemplo perfecto fue la película de Joker, entonces, creo que van por buen camino, Matt Reeves creo que es muy buen director, ha hecho muy buenos trabajos, Robert Pattinson, igual que lo menciona Paco, es muy, muy buen actor, tiene un poco de mala fama por Crepúsculo, pero creo que eso no es… creo que hasta eso su actuación en esa película no es mala, tal vez lo que es malo es el guión de la película, pero creo que la actuación de él es muy buena en todas las películas que ha hecho, entonces, le tengo mucha fe, la verdad, bastante fe a esta película. Sí. Hay una película reciente que fue nominada a Mejor Fotografía en los Óscares, no ganó, pero se llama The Lighthouse, una película en blanco y negro, no sé si le suena, y ahí actuó Pattinson, ándale con este Dafoe, y según yo, no la he visto todavía y está en Amazon Prime, por lo menos aquí en Canadá, ahí la tengo en mi lista y me dan muchas ganas de verla porque Pattinson yo tampoco considero que es un mal actor, incluso también está Tenet, que está a punto de estrenarse, Christopher Nolan, es como ahí nos van a dar como el toque para tal vez los que no están todavía muy convencidos para Pattinson, pues yo creo que, es que, ¿saben qué? Yo estoy muy emocionado sobre todo de lo que nos han mencionado y lo vimos un poco en el tráiler que van a ser muchos villanos en una película, no necesariamente de que todos contra Batman, pero van a mencionar alguno que otro, y es sobre todo el acertijo, el acertijo siempre me ha gustado tanto, hemos tenido a Jim Carrey, pero es más como de cómics, ¿no? Es como más chistoso, y aquí se ve súper como oscuro y creo que se van por ahí, si se van por ahí está muy bueno, también escuché que hay muchas similitudes con el Joker de Joaquin Phoenix, como la película en general, y creo que también, es que ahí DC Comics les tiene que ir por ahí, ¿saben? Es como... Sí, sí, la verdad, este, pinta bastante bien, en ahorita que decías la de Tenet, ayer estaba viendo de hecho un video sobre detrás de cámaras de Tenet, ya sale Tenet en México el 10 de septiembre, por si alguien interesa, obviamente iría a verla en IMAX, se la recomiendo que la vayan a ver en IMAX, porque son películas, Christopher Nolan trabaja siempre con formato IMAX, entonces, y no ir a IMAX a ver películas de Christopher Nolan, es tirar tu dinero, entonces, este... ¿A dónde vas? ¿A Cinépolis? Pues sí, de hecho, creo que Cinépolis es el único que trae IMAX acá en México, entonces, este, no sé, pero creo. Aquí cerca de mi casa, lo bueno es que queda un Cinépolis con IMAX, entonces, seguro entre el 10 y el 15 de septiembre estaré, ya habré visto Tenet. Con todas las precauciones. Sí, creo que aquí se estrena hoy, jueves, no estoy seguro. Sí, de hecho, sí, estoy seguro. Voy a pensar si voy al cine o no. En IMAX, ¿eh, Albert? No sé. Albert. Es que fíjate que acá cuesta un boleto normal un IMAX, ¿sabes? Entonces, si voy a IMAX, sería como el triple de IMAX de México, ¿sabes? Es como... Pues sí. Ay, no, no sé. Yo lo sé. Aún así, yo lo disfruto. Acá en mi ciudad no hay IMAX, acá son puras salas normales. Sergio, te invito con mucho gusto a cada un día de casa, un fin de semana, te puedes quedar aquí conmigo a dormir, no hay problema, y para que puedas venir a ver en IMAX Tenet. Claro, claro. Y armando de Lego, que hace ratito que no hablamos de Lego, pero ¿habrá sets, por ejemplo, de esta nueva película de Batman? ¿Creen? Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí, sí creo. Yo creo que va a haber, pero como medio inspirados, ¿no? ¿No 100% fieles a la película? O sea, si son sets como para jugar. Si recuerdan Joker, pues Joker no quería hacer una película comercial y efectivamente no hubo nada de mercancía sobre la película, no hay juguetes, no hay coleccionables, no hay nada, entonces también dependerá, no creo que tanto de la clasificación, sino más bien del director, quizás. Pues sí, nada más que la diferencia, por ejemplo, entre Joker, estoy de acuerdo, entre Joker y Batman es que en Joker no sale Batman, entonces no sale algo icónico, ¿no? Pero la gente va a pedir a gritos, ¿cómo no va a haber una minifigura de Batman de este? Sí, eso sí. Esperemos que sí, la verdad. Lo que tal les puede haber es como el set grandote que tuvimos del Batimóvil, bueno, como el Tumblr, tuvimos ahí la minifigura de Heath Ledger, por ejemplo, y bueno, obviamente la de Christopher, no, la de Christian Bale. Exacto. Pues tal vez algo así también. Podría ser. No sé, ya veremos. Esperemos que sí, la verdad. Esperemos que sí, porque ya con ese pequeño tráiler, o sea, han grabado nada más 25% de la película y ya nos traen esto, es como, oh, gracias. Sí. Sí, exacto. Y entre otras noticias también hubo un tráiler para La Mujer Maravilla, que pues ya se está empujando y empujando y empujando, también La Liga de la Justicia, no sé si querían decir algún comentario para eso. Sí, a mí me sorprende, yo sí quisiera comentar algo de eso, que está relacionado con Lego, es yo no entiendo por qué de La Mujer Maravilla, o sea, que ya se había anunciado cosas y de cuestión de la película de 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 mil novecientos, WW84, exacto, ¿por qué está ese set? O sea, ¿por qué hay un set de Lego que tiene esa como antena extraña? Que a lo mejor ha de ser muy importante en la película, pero. Sí, claro. No entiendo por qué salió un set así de la nada, cuando toda la película, pues, entiendo que a veces salen antes de las películas, pero. Sí, eso era, eso fue, creo. Qué onda, ¿no? O sea, está súper raro. No, y además, revelaron el look de Cheetah. Ajá. Todavía no había sido un tráiler con este look, y entonces Lego lo reveló sin querer. No sé, fue todo un desastre, pobre película, espero que le vaya bien. No se ve tan mala, me gustó mucho. No, no, son buenas. Me gustó muy bien, la verdad. Son buenas esas películas, la, 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 la anterior es muy buena, o sea, a mí se me hace. Es muy buena la primera. Sí. Sí. Y algo chistoso también de ese set, es la caja, ¿no? Como que está, está muy padre, pero. Sí. A mí me gusta, a mí me gusta la caja, el diseño, de hecho, cuando voy a la tienda lo veo, digo, ah, qué padre está la caja, pero veo el set y digo, mmm, ¿y esto qué voy a hacer con esto, no? O sea. Sí. Sí, es un tema curioso, la caja la ves en, en un exhibidor en la tienda y luce hermosa, te llama la atención completamente. Sí. Quizás Lego debería implementar eso, poquito más, tal vez poco a poco, pero está muy cool el concepto. Sí. Como un set de Comic-Con, y hablando de la Mujer Maravilla. Exacto. Que no lo mencionamos el episodio pasado, hubo, hay un nuevo set de la Mujer Maravilla. Sí. Para Comic-Con. Sí. Bueno, especial, ¿no? Ya no es de Comic-Con, porque no hubo Comic-Con, pero ahí estuvo a la venta, o está todavía a la venta. Creo que todavía está. Preventa. De hecho, déjeme revisar ahorita, me meto a la página, rápido. Creo que solo es en Estados Unidos, de hecho, es lo que quiero checar, ¿no? Pero. Sí, de hecho, yo lo chequeé acá en Canadá, no está. No, ¿verdad? Y en me gustó la caja también. Y el set fue como, no, pues, gracias. Gracias por participar. Sí, hay cosas muy extrañas, ¿no? O sea, la verdad, es una, es una pelea que tiene ya mucho tiempo, eh, con los fans de Lego y Lego, donde les, les, les pedimos, porque yo me puedo incluir en esas, que no hagan sets que tengan, que sean regionales, se les llama, promociones regionales, porque es injusto para, para muchos de los que somos fans. Claro. Ciertas cosas. Ajá. Y en ese caso, por ejemplo, este de Wonder Woman, a mí no me, no me gusta, por ejemplo, ya lo estoy checando aquí en la página de internet de Lego Estados Unidos, si está, treinta y nueve, noventa y nueve, lo puedes preordenar. Y en Walmart, también. Ok. En Walmart de Estados Unidos. En Walmart de Estados Unidos. Pero en la misma página de Lego de México o de Canadá, cuando tú dices, le pongo el código del producto y no aparece. No sale. Entonces, solo se vende en Estados Unidos. Pues es que estaba, estaba esperado para una convención en Estados Unidos. Entonces, a mí no me causa tanto problema. Eh, no te causa tanto problema porque no quieres el set, pero si alguien que, imagínate a alguien que sí lo quiera, no sé, Sergio, ponle tú que Sergio te diga, no, es que yo soy súper fan de Wonder Woman o mi novia es súper fan, entonces, pues, esta está padrísima, entonces, yo quisiera comprárselo. Ah, pues, no puedes, porque, aunque, aunque ya no. Claro que puedes, te vas a Bricklink y lo consigues. Pues sí, pero no es tan sencillo, pues, ¿no? O sea, es. No es un set, es que también lo mencionaste tú, ¿eh? Fíjate, te estás pisando en el pie. Eh, ¿te gusta que los sets sean exclusivos y tener ese como, uy, es así, este solamente hay. Claro que me gusta. Uno de, de cien, de mil cuatrocientos, ¿no? Entonces. Pero es como el, ese, ese, pero es como el típico de que me duele, pero me gusta, ¿no? También hay gente que sí dice, ¿no? O sea, es. Claro. Pero es lo mismo, ¿sabes? Claro que me gusta sentirme especial, que tengo ciertos sets especiales, pero es una friega y, y, y cuando no he podido, por ejemplo, el año pasado no pude ir a Comic-Con y yo quiero el set de, de, de Batman de Comic-Con, está súper padre, o sea, me gusta mucho. Sí. Y, no, y incluso una amiga fue y no lo pudo conseguir. Pero fíjate. Es que los sets, estos en específico, que son sets como de viñetas, de cómics, no utilizan nada exclusivo, ni las minifiguras son exclusivas. Lo único exclusivo sería como la plaquita que dice, este de Batman dice, ¿cuarenta años de Batman? O no sé si, ¿cuarenta o ochenta? ¿Quién sabe? Creo que es ochenta. Ochenta. Ochenta años de Batman. Sí, 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 bueno, el de la Mujer Maravilla tiene ahí el logo de los cómics. Sí. Entonces, es lo único exclusivo. Si quieres armar tu viñeta de Batman, seguramente tú puedes, ¿eh, Paco? Es correcto, es cierto eso, pero no es el set especial de Comic-Con. Ay, ¿cómo eres? Ay, ay, ya, miren, ya, y no quieren hablar tampoco de la Liga de la Justicia, del Snyder Cut, porque la neta, no, yo no estoy emocionado para eso. No tengo ninguna, o sea, estoy más emocionado por el juego de Gotham Knights. Ah, sí. Es buenísimo, se vio buenísimo. Es bueno. El, el, el trailer que sacaron, la calidad del, muy buena, los personajes que eligieron súper bien, la animación, wow, me gustó bastante. ¿Lo viste, Sergio? Sí, 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 efectivamente no soy mucho de de videojuegos, pero lo que es, por ejemplo, los videojuegos de Arkham me encantan, entonces, este tiene muy buena pinta. Miren, dato curioso, estás, ese, por ver ese videojuego me recordó que en el 2009 cuando salió Arkham Knight o Arkham Asylum, ah, bueno, los, los, los videojuegos de Batman para PlayStation, eh, yo lo jugaba con un amigo y me encantaba porque no solo los gráficos, la historia en general, ¿saben? Es como, están muy bien pensados y me gustó tanto, me, me recordó tanto eso que ya compré la trilogía de, de Batman en Amazon el otro día y además en descuento, entonces bien contento yo, entonces esperemos que algún día tenga tiempo y jugar eso, recordar. Ahí entra lo que les digo también. ¿Cuántos juegos de Superman conocen? ¿Quién es Superman? Es correcto, o sea, no hay juegos de Superman, o sea, y mientras vean todas las versiones de juegos que hay de Batman, el único juego que yo conozco bueno donde sale Superman es la de Injustice God Among Us, ¿no? Que es de pelea, ¿no? Ese es, ese es bueno, sí. Pero ese, fíjense, ese ahí lo que pasa es tu peleas contra tus amigos, es como un Street Fighter, o como un King of Fighters, o como una Mortal Kombat, o sea, es de pelea, ¿no? Es que el problema con Superman es muy plano, no tiene puntos dramáticos en su historia, es tan poderoso que. Ese es, ese es el tema, es tan poderoso que, qué malo te pueden poner porque, pues, siempre va a ganar, o sea, es. Claro. Te tiene que traer extraterrestres. Por eso no me gustó la Liga de la Justicia en específico, spoiler, para los que no la han visto, pues, resuciten a Superman, y porque no puede la Liga de la Justicia vencer al malo sin Superman, es como. No, y luego, y luego, sí, 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 luego, no podemos vencer al malo sin Superman, entonces, este, revivimos a Superman, pero, ¿qué crees? Que tampoco podemos contra Superman, porque se puso medio toquillo, entonces, de todo el show, ¿no? Sí, no sé, yo no estoy emocionado por este nuevo Snyder Cut, qué bueno que le dieron la oportunidad, felicidades para el director, porque dejó el proyecto por problemas familiares, ¿no? Bueno, accidentes familiares, no sé cómo decirlo, pero el punto es que. Ah, ¿qué pasó? Yo no sé. Por lo menos le da una segunda. ¿Qué le pasó? Ay, pues, no me sé mucho el chisme, pero creo que su hija se suicidó cuando están en grabación, entonces, pues, ¿sabes? Es como los fans, fans de DC Comics, pues, están apoyando mucho el proyecto. Claro. Y, pues, está bien, ¿no? Pero, pero ya pasó la ola, ¿no? Como que ya. Pues, miren, a mí me gustan mucho las películas de Zack Snyder, por ejemplo, Sucker Punch, wow. Esa está en mi lista. Wow. Yo la que tengo en mi, en mi top de Snyder es Watchmen. Ah, claro, Watchmen. Watchmen es buenísima, Sucker Punch es buenísima. Sucker Punch. Este, 300 es muy buena. Sí, claro. Tiene muy buenas. Tiene películas muy buenas. Nada más que, obviamente, un director no lo es todo, lo sabemos. Claro. Entonces, depende de muchas cosas. Aquí, pues, tuvo problemas con Justice League y, pues, bueno, así pasa. Esperemos que eso nunca le sucede a Lord Christopher Nolan, ¿no? De que algún día caiga, ¿no? Pero, pues, lo malo de estar hasta arriba es que el único lugar de ir es hacia abajo, ¿eh? Bien dicho. Bien dicho. Pero, pues, miren, ya hay que hablar de Batman y de Lego Batman. Dale. Claro. Llevamos mucha charla de DC. ¿Qué les pareció la película de Lego Batman? Creo que tú, Sergio, tienes como un vínculo aún más especial, ya que tú doblas muchas veces al personaje en tus videos, en muchas colaboraciones, ¿verdad? Pues, no sé, ¿qué nos puedes decir al respecto de la película y del personaje? De la película, la verdad, la verdad es que me gustó mucho. La película siempre me gustó mucho. Obviamente, mi favorita siempre va a ser la primera película de Lego Movie, eso sí, pero no le quito su mérito a Batman. Es una película muy buena, llena de referencias para los fans de el universo de DC Comics, tanto las películas como los cómics. Entonces, es una película, creo que es buena. Tiene un mensaje muy bonito que también es un punto muy fuerte de la película. Lo que sí se me hizo un poco raro y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero de repente en la versión en español latino, voy a tener una que otra mala palabra que sí se me hizo raro para haber sido de una película de Lego, pero fuera de eso, la película me parece excelente. La personalidad que tiene Batman es única. O sea, es un Batman con una personalidad como si fuera un niño, con un niño berrinchudo, caprichoso. Entonces, es un contraste muy interesante. No sé, no sé ustedes qué les parece. Cuando se dobla y dice. No, 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 no. Se va por las escaleras, ¿no? Sí, sí. Es buenísimo. Yo también me gusta bastante. Pero es que, ¿qué puedes esperar de una persona que sus papás fallecieron desde que estaba muy chavito? Pues no supo, o sea, y lo educó el conserje, ¿no? O sea, el mayordomo. El mayordomo, bueno, sí. El mayordomo. Falte. Ajá. Y luego adoptan un niño. Creo que le dieron un buen giro, ¿no? Como dice. Adopta, pues, porque el cuate no supo qué estaba haciendo. Sí. Estuvo muy bueno ese giro, yo creo, como dicen, de como un punto de vista más como infantil. Sí. Pero sí es cierto que en español latino si sueltan una que otra insulto, pues. Malabra altisonante. Sí, exacto. Y para hacer una película de Lego sí se me hizo muy raro cuando estaba en el cine. Dije, escuché lo que dije que escuché. Fue muy raro porque tanto Batman como el Joker las dicen, entonces es como raro. Sí, está curioso eso. Es como, sí, es curioso, pero pues, fuera de eso me gusta la película. Y las referencias, como dices, ¿no? Es como súper delicioso, ¿no? Como cuando lo escuchas y dices, ja, yo entendí eso. Y pasan tan rápido a veces, como referencias a muchas otras películas de Batman, ¿no? Cuando están enumerando, Alfred, la historia de todo lo que ha vivido, ¿no? Luego tu experiencia en el 89 y luego bla, 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 bla. Sí. Es muy divertido todo, la verdad es como, hasta las malas pusieron, creo que. Sí, sí, sí. La pelea con Superman, ¿no? Que es como de las también malitas de Batman, pero muy divertido. La verdad es una película. Hacen también todo el de que con la Liga de la Justicia que no lo quieren, ¿no? Porque van a estar en la fiesta y no lo, no lo, y todo. Sí, sí, sí. Y fíjense, creo que la inclusión de Robin y luego de la Batichica y luego pues Alfred también ahí con el traje de los, de Batman de la serie de televisión. Creo que el mensaje en general de la película es muy bonito, como que yo cuando, la he visto ya varias veces esa película, debo de admitirlo. Sí. Ya empiezo a ser muy, muy repetitiva, como al sentido en que está, es muy larga. En cuestión, por ejemplo, de estructura cinematográfica, tarda en empezar. Hay mucha presentación y presentación, pero como la disfruto mucho, no se me hace tan lenta. Pero quisiera saber, ya después, alguien que no es tan fan de Lego o de Batman en general, si se la disfrutó tanto como nosotros. Yo sé que, por ejemplo, en DC Fandom hubo un momento en que hablaban de Batman y mencionaron un poco la película de Lego. Entonces creo que sigue siendo una película de Batman en general, no solamente de Lego, de Batman, que según yo sí es muy querida. Muchos amigos me han dicho que les gustó verla, pero nada más la han visto una vez. O sea, nosotros somos fans, la volvemos a ver sin problema. Díganme ustedes, ¿creen que, creen que esperarían alguna secuela de este mismo universo de Lego Batman? Yo creo que sí puede existir. O sea, si quisieran lo pueden hacer sin problema, porque lo dejan muy abierto, obviamente. Hay mucho de dónde hacer cosas y si no pueden inventarlo, la verdad, porque muchas de las cosas que en la película de Lego de Batman inventaron muchas cosas que no son de la historia real como tal de Batman. Y hicieron esa mezcla interesante. Entonces, si quieren, se puede, la verdad. Y yo creo que quedaría bien. Sí. Sí, de que se podría, sí se podría. El problema, aquí son las licencias, porque si recuerdan, las películas de Lego eran hechas por Warner Animation y ahora ya no, el contrato ya venció para las películas con Lego. Entonces, quién sabe si en caso de que, en este caso Universal Skin ahora tiene los derechos, si lograran conseguir la autorización para utilizar el personaje de Batman, la mejor jugada sería hacer una secuela de esta película. Fue muy exitosa, da para más historia, ya hay una personalidad definida para cada personaje, entonces no empezarían desde cero. Sería una muy buena jugada que se aventaran a hacer la segunda parte de esta película, pero quién sabe en temas de los estudios. Sí, y lo dijiste bien, las licencias. ¿Cuántas licencias hay en esta película de Batman? O sea, no necesariamente es solamente del universo de Batman, todos los personajes que hay, todas las minifiguras que sacaron, pero también está Harry Potter, ¿no? Bueno, está Voldemort, está el Señor de los Anillos, está, hay un montón de, está hasta Godzilla, está Donkey Kong, no, no es Donkey Kong, perdón. Es King Kong. Super mal. Es King Kong. Sí, es King Kong. Es como, ¿qué estaba pensando? O sea, Warner dijo, yo tengo todo esto, sáquenlo en Lego, ¿por qué no? Sauron estaba... Sí. Los del Mago de Oz, o sea, qué oscuro. Sí. Para que hayan sacado la bruja del Mago de Oz, los changuitos, y luego sacar sets de todo eso, ¿no? Sí. Que estuvo, estuvo increíble, tuvo más sets que la película del Lego, y eso está súper interesante, porque creo que normalmente como que las segundas olas de algo suelen ser un poquito más, como, tranquilas, hasta incluso no mejores que la primera ola, y creo que Batman se mantuvo bien con sus sets, buenos precios, buenas... Sí. Un montón de minifiguras, eso estuvo impresionante, díganme, ¿son fans de minifiguras? Sí. Creo que aquí, en los sets de Batman, se la volaron. Sí. Cada set por lo menos tenían como 20, y todas bien bonitas. No, y luego sacaron la serie de minifiguras de Lego, o sea, de Lego Batman Movie, pero la especial, ¿no? Donde tienen todos estos trajes. Y luego hay dos. Hay dos, y son un chorro de trajes. De playa. De Batman, y luego, o sea, son súper chistosos, o sea, es otra cosa. Ajá, es un personaje que les digo que, que, que es muy padre como se ha permitido que sea algo tan serio y al mismo tiempo tan chistoso, tan irreverente. Sí. No, entonces está, está bastante padre eso. Es para todos, es para todas las familias, y pueden hacer una película para los niños, también pueden hacer una película para los adultos, pueden sacar hasta spin-offs de sin Batman, el Joker, y puede funcionar bien las cosas, entonces, yo creo que Lego lo hizo muy bien. Es que, ¿por qué, por qué habrán hecho esta película? Es porque le, algo de lo bueno de la película de Lego Movie, la, la uno, pues, o sea, la original, fue Batman, ¿no? Fue el mismo Will Arnett, en inglés, que, pues, que se la rifó, ¿no? Como que sí le trajo ahí su personalidad a ese, a este nuevo personaje, que es Lego Batman, pues le hicieron una película a él, y pues, yo creo que a mucha gente le encantó, porque, como dicen, es como de las que están ahí peleándose para el primer lugar de la mejor película de Lego, ¿no? En general. Sí, ahora, yo, 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 yo había escuchado, no, 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 no estoy seguro al 100%, pero yo había escuchado que cuando estaban ya haciendo la de, cuando estaban haciendo el Lego Movie, ya estaban haciendo también la de Batman, ¿eh? O sea, ya, ya estaba el trabajo y todo, y según yo, como funciona muchas veces también en esos contratos, es de que hacemos un deal por varias, este, por varias películas, y entonces en esas películas tú ya, ya tienes como un calendario, entonces, ¿le va bien o no le va tan bien? De todas formas ya tienes planeada la otra. Tendría sentido porque hubo una serie de Uniquiti, ¿no? Esa nunca la vi, ni me gustaron los sets, pero existió. Lo curioso aquí es que la película de Lego Batman salió en el 2016, entonces tardaron dos años, sí, dos años, la de Ninjago en el 2017. Cierto, cierto. Luego la de, la de Lego Movie 2, 2019. Entonces, pero, pero yo creo que fue un acierto, nosotros, de hecho, revisando como, como la historia que tiene Batman con Lego, o Lego con Batman, vemos que empezó alrededor del 2005, 2006, fueron donde empezaron a salir en el 2006 los primeros sets de líneas de Batman con Lego, entonces, pues la relación que tiene Batman y Lego ya tiene muchísimos años y no se ve que vaya a parar pronto, ¿no? O sea, es algo que creo que puede seguir saliendo sin problema, mientras que hay otros superhéroes a lo mejor que, pues, no pintan tanto, incluso en el mismo, en el mismo, este, universo DC, pues, no hay sets especiales igual. Ya, otra vez, tírale a Superman. No hay sets de Superman, no hay sets de linterna verde como tal, de la onda. No, sí hay, es de linterna verde, sí. Pero, pero, ¿cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Acaso? Sí, 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 pero hubo. Ey, no te metas con mi linterna verde, ese sí los quiero. Bueno, o sea, también hay sets de Superman, o sea, también hay sets donde, donde sale Superman, pero no es, no es lo mismo, pues, a lo que voy, ¿no? Bueno, entonces. Hubo un set de la película de Lego Batman, en donde no venía ni siquiera un Batman, estuvo súper curioso eso, que es como la fiesta de la Liga de la Justicia, muy buenas minifiguras en ese set, pero incluso es como, tiene ahí el nombre de Batman, Batman está presente aunque no venga en el set, Batman está, y lo dice en la película, DC, la casa que Batman construyó. Es como, ahí está, ¿no? Y luego dice, Superman, ¿qué? Exacto, exacto. Es que. A ver, Sergio, cuéntanos, cuéntanos el doblaje. Es fácil hacer esa voz tan grave porque es que te escuchamos y tienes una voz, no digo que yo tenga una voz súper grave, pues, pero, pero, ¿cómo le haces? ¿Cómo es tu proceso así para hacer eso? Ay, es muy cansado, es muy, muy cansado, porque, pues, técnicamente sí te estás lastimando la garganta, si no lo sabes hacer bien, lo cual no sé hacer bien, no sé hacer doblaje, solo soy un aficionado, entonces. Sí. Sí, sí me... ¿Cómo se les llaman a los doblajes de fans? Fandovers. 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 Sí, pero, sí, o sea, yo no tengo ninguna preparación en cuanto a doblaje, tomé un curso una vez de locución, pero, pues, algo muy básico, es como, no sé hacer doblaje bien profesionalmente. Entonces, pues, seguramente sí me llevo a lastimar la garganta cuando hago la voz de Batman. Sí. Lo que me recomendaron es, pues, siempre apoyar en el diafragma, siempre que apoyar en el diafragma, pero aún así, pues, la garganta, como es una voz rasposa, es, pues, es muy difícil, entonces, lo que hice para grabar el guión que me pasó a Albert fue dividirlo en tres días, lo grabé en tres días. Un día grabé la primera parte, al siguiente día grabé ya como la mitad del guión, y ya como dos días después grabé, dos o tres días después ya grabé el final. Entonces, sí. Gracias, te lo agradezco otra vez aquí en cámaras, gracias. Para no desgastarte tanto, me imagino, ¿no? El chiste es que no te desgastaras tanto porque yo sé, no sé si ustedes sepan, pero Metallica, el grupo Metallica, el cantante principal es James Hetfield, y él durante un tiempo perdió la voz, ¿eh? Por su voz también, no sé si han escuchado canciones de Metallica, pero también es una voz difícil de hacer, y el cuate perdió la voz por un tiempo, tuvo que practicar y tuvo que hacer ejercicios y descansar para recuperarla. Entonces, Sergio, no queremos que te pase eso, ¿eh? Sí, no, 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 y por eso la, digo, ya tengo un poco más de experiencia cuando empecé a imitar a Batman en mis primeros videos, sí, por primera no me sale muy bien, me da mucha vergüenza cómo hacer la voz de Batman, pero pues poco a poco la fui como perfeccionando, y ahorita pues es un punto en el que la puedo mejorar todavía más, pero pues trato de asemejarla lo más posible a la de la película, entonces, pues ahí hago mi intento, y es divertido, me encanta hacer la voz de Batman siempre que puedo, es muy divertido. Ahí haces como de vez en cuando un cameo, ¿no?, de Batman en tus videos, es divertido porque tienes ahí un personaje en tu cajón, ¿no? Sí, 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 exacto, de hecho Batman inconscientemente lo convertí en un personaje de mi canal bastante, bastante icónico, pero no sale tanto como me gustaría, sí, sí, tengo planeado por ahí meterlo en más cosas, en más proyectos. Tenía uno de mis proyectos que tengo pendientes desde, y lo iba a hacer antes de la cuarentena, pero ya no pude, fue un día con Batman, iba a grabar un día con Batman, pero en eso pasó la cuarentena, y pues no tiene mucho sentido hacer un día con Batman en mi casa, la verdad. Sí, no, la distancia con Batman, no podía ir a visitarte. Exacto, sí. Guardando sana distancia con Batman. Exacto, entonces lo que quiero hacer, probablemente cuando sea el estreno de la película Wonder Woman, quiero hacer un día con Batman, donde me llevo a la minifigura, vamos al cine, alguna cosita así, es un proyecto que tengo por ahí pendiente, pero pues ya, ya que pase todo este asunto de la cuarentena, la sana distancia. Qué genial, eso está súper cool. Sí. Pero miren, continuando todavía con Batman, tenemos un rumor de un posible Batwing, ¿cómo se dice un Batiavión en español? Pues. No sé. No sé si puede ser. De 1989, otra vez tenemos otro set, probablemente igual que de grande que el Batimóvil que tuvimos el año pasado. Sí, seguro que será un UCS, ¿no? Un UCS, Ultimate Collection. ¿Quién lo vio venir? O sea, se vendió bien de seguro y dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Batman se vende muy bien, sobre todo a los adultos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Soltarán alguna que otra minifigura? Porque tuvimos muy buenas en el set, pero ahora que serán, porque es la misma película. Sí, seguro, yo creo que puede ser Batman, es que el problema de este es que es el mismo traje que ya existe, o sea, ya salió en el Batimóvil, no tiene tantos trajes aquí, pero a lo mejor es un, no sé, una cara diferente, ¿no? Algo que le hacen a lo mejor un poco diferente. Pero yo creo que, o sea, va a ser muy padre. La verdad, esas películas de Batman fueron icónicas, ¿no? Me ha causado mucho recuelo. De Tim Burton. Sí. Claro. Entonces, yo espero que si salga, sí va a estar padre, sí me gustaría comprarlo, pero yo creo que sí sale. Sí, pues sí se dice. Bueno, es que siempre que compartimos un rumor en el podcast contando piezas es porque sí se va a volver realidad. Bueno, no aseguramos nada, no aseguramos nada, pero es probable, pues, todavía es probable que sigue siendo un rumor. Es que es un vehículo también muy icónico de la película, la verdad. Si no piensas en el Burtonmobile, piensas, pues, en el Batwing, ¿no? Sí. Que, pues, tiene un diseño muy particular. Obviamente tiene el emblema en su forma. Está muy cool. Sí, a mí también me gusta. Lo que sí, yo compré el Batimóvil, sobre todo también por las minifiguras. Si no viene minifigura en este Batwing, a la mayor voy a dudar en comprarlo, ¿saben? Es como, ahí está, esa es mi línea delgada en... Si van a venir, pues ya veremos. Sí, sí vienen. Seguramente sí. Ahí la pregunta es, ¿qué pondrían? Exacto. Ajá. Es que miren, ahí escuché un youtuber que me gusta ver, que mencionó que a la mera pueden poner también minifiguras de la secuela que hubo de esta, de Tim Burton, que es la de Batman Returns. Sí. Con Gatúbela y el pingüino. Sí, sí puede. ¿A poco no estaría cool? Sí. Aunque no tenga sentido que viniera en este set de 1989, creo que yo sí lo agradecería, sobre todo porque me encanta ese pingüino. Ajá. Sí, es muy chistoso ese pingüino, aparte súper cochino. Siniestro, chistoso. Sí, sí. Es súper siniestro, le muerde la nariz a un periodista, es como... Sí. ¡Ah! Sí. Es el de Danny DeVito, ¿no? Sí, ándale. Danny DeVito. Sí, yo estoy muriendo de ver a otro pingüino también en pantalla, que según yo creo que va a salir en The Batman. Sí, 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 de hecho sale en el tráiler. Sí, sí, de hecho sí, pero no sale en acción ni nada, entonces todavía me lo voy a guardar un poquito a ver qué tal. No todo va a ser perfecto en esta película, estoy seguro, entonces ya veremos. ¿Qué tal Sergio, digo Paco, qué sigue en la lista de noticias? Ok, bien, ya estamos entonces hablando de noticias y lo que me gustaría comentarles de las noticias es, ya hemos hablado en episodios anteriores y lo han cubierto también en sus canales tanto Sergio como Albert, sobre el Lego Star Wars, el Bespin Duel, este nuevo set que se esperaba salir, ya salió, es exclusivo para Norteamérica, aquí es bueno y malo la noticia, ¿por qué es buena? Porque nosotros como México entramos en Norteamérica, por lo menos Sergio y yo estamos en Norteamérica y al igual que Albert también está en Norteamérica, Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. Lamentamos que para los países de abajo, de México para abajo, pues no entra como en Norteamérica. ¿Y Europa tampoco? No, tampoco, ni Asia ni nada, lo malo es que ya se agotó, por lo menos cuando grabamos el episodio estaba agotado, en el momento que salió que fue el día 27 a las 12 de la noche más o menos, o sea a las 12 de la mañana, en cuanto empezó el día, ya salió la venta y a la hora de estar grabando este podcast ya estaba agotado, esperemos que vuelva a estar activo, no lo sabemos si eso vaya a suceder, pero si sí, traten de estar pendientes para las personas que puedan conseguir que alguien les ayude para comprarlo, ya sea en Canadá, Estados Unidos o México, porque es un set obviamente muy codiciado, ya que fue exclusivo para un evento y solo está para Norteamérica, entonces espero que se les pueda hacer a los que lo quieran. Fíjate, estuvo bien chistoso cuando yo ya lo compré también en la madrugada, dije vale la pena que lo compre, que me desvele para comprarlo o me levanto mañana temprano para grabar el podcast a las 7 de la mañana, no estamos grabando a las 7 de la mañana, pero me levanto a esa hora para desayunar tranquilo, pues lo compré en la madrugada, ya de una vez, me levanto a las 7 y ya decía pues en espera, puede enviarse en 60 días y cuando estamos grabando esto dices que ya está agotado, entonces es como wow, se voló este set, 50 dólares canadienses, creo que 49 americanos. Sí, 799 pesos mexicanos. ¿Y cuántos te compraste tú Paco? Yo me compré 2, sí. Ah, sí, si no lo tuviste, no es por mi culpa, yo sí compré 1 y Paco 2. Exacto, yo compré 2. Ándale, ándale, cómo no. Entonces, bueno, digo, la noticia es esa, esperemos que pueda estar otra vez disponible para que quien lo quiera comprar lo pueda comprar, si ya lo compró a alguien, pónganlo en los comentarios para saber y estar emocionados todos. Claro. Pero bueno, ese es ese tema, ¿no? También quisiera comentarles a todos que hay dos noticias juntas que me quisiera hablar, que tiene que ver con los nuevos sets y el calendario de promociones para septiembre. Va, como todos saben, salen nuevos sets ahorita en septiembre, de hecho ya empezaron a salir en la página a partir de estas semanas, ya empezaron a salir nuevos sets, ya hay disponibilidad de varios sets nuevos, específicamente de los más como buscados y demás, pues son sets específicos de Star Wars, como la Legión 501, algunos de los otros nuevos, los LATAT, varios como nuevos, algunos ya están agotados también, obviamente, porque los fans de Star Wars son muchísimos y super fans. Son duros. Ajá, son duros. Luego tenemos sets nuevos de Harry Potter, sets nuevos de Lego City, de El Piano ya va a estar disponible en México, no, solo estaba disponible en la página, pero ya va a estar en las tiendas. El otro día hablé con algunos de las tiendas de Lego acá en México, me dijeron que ya va a estar en disponibilidad en las tiendas, ya según esto en estos días. La moto Ducati, el de Lego Art de Sith también ya está disponible, creo que también está en Backorder al momento, pero disponible. Claro, Star Wars. Es porque Star Wars, ¿no? Obviamente. Los de toda la nueva línea de City, de Océano, donde el buque de exploración y demás ya están disponibles. También, también el de Andy Warhol, también de Ale Huart ya está disponible. Entonces, muchos sets nuevos disponibles, por si alguien tenía en la mente comprar uno de esos, pues ya están disponibles, tanto en la página como en las tiendas, algunos de ellos, y en los siguientes días estarán también en las demás tiendas. Y específicamente en el calendario, les quisiera también comentar a todos que va a haber ciertas promociones. No sé si lleguen a México como tal, pero por lo menos en el calendario en Estados Unidos, es muy importante. Ajá, y en Canadá, bueno, porque funciona muy parecido. Ya lo platicábamos, ¿no? Que Canadá es todo lo bueno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, ¿qué hay que tomar en consideración? Para los fans de Harry Potter o de BrickHeads, como en mi caso, van a sacar el set doble de Hagrid y Buckbeak, pero al parecer va a ser un regalo con compra, lo cual eso hay que tener cuidado porque... Es peligroso. Sí, es peligroso porque puede ser que sea delimitado, o sea, que a lo mejor no haya tantos, y que significa que tienes que comprar obviamente cierta cantidad. Creo que son, en Estados Unidos está marcado como 100 dólares o más de sets de Harry Potter para poderte ganar un Lego BrickHeads de Hagrid y Buckbeak. También estará disponible otro set de regalo de Harry Potter que se llama Harry Potter and Hedwig Old Delivery. Es un set chiquito que también es con 40 dólares. Ese sí lo pueden conseguir en... Yo lo he visto en Walmart, según yo. Ah, ok, ese no es especial, ese ya está. Es un Polybag, me imagino, ¿no? Ajá, sí. Otro set que me llama la atención, que va a estar de regalo, es de Monkey Kid. Es con una moto, ese se ve padre, la verdad, ese se ve bastante bueno. Ese va a estar en compras de 35 dólares o más en Estados Unidos, o sea, por cualquier tipo de tema. Espero que por lo menos el de los BrickHeads y el de Monkey Kid lleguen a México, la verdad, porque son los que me interesan. Pero son algunas de las promociones, aparte va a haber creo que otra de un creator, un gato de creator, pero ese también es con 35 dólares o más. Son en diferentes fechas en septiembre, pero bueno, no sabemos si van a llegar a México, pero para que estemos alertas, ¿no? Por si van a estar. Claro. Sobre todo, yo lo mencioné en mi video de noticias todo esto, pero hay una lista de probables sets que se van a retirar próximamente. Entonces, si quieren comprar sets de Harry Potter, pues tal vez chequen los que ya se van a retirar. Exacto, ajá, es el momento de hacerlo, ya que llegue la promoción, porque conviene, ¿no? Compras varios sets, te regalan este, que es un buen set de regalo, la verdad, del de Hagrid. Sí, pues sí. Pues sí, esos son los temas de... ¿Están esperando algo en específico? ¿Tienen algo en su lista en específico? Ya sea de Harry Potter o cualquier otra cosa que tenga ahí en las novedades. Eh, yo tengo algunas cosas en... La moto de... La moto Ducati yo la tengo en mi lista, si es así quisiera comprarla. ¿Fan de Lego Technic? Sí, Technic, es que tengo como algunas... Ya ven que les digo que no tanto por Technic, sino tengo motos, entonces colecciono algunas motos. Entonces, este, para mi set... No importa si es una chiquita de Monkey Kid o una grandota de Lego Technic, es una moto. No, sí son puras grandes que son casi como tipo de Technic, pero por ejemplo, la Harry... La, la, perdón, la, la, este, Harley Davidson no fue Technic, es este... Ah, sí, sí, sí. Entonces, pero es, es de la escala más o menos, entonces son de esa misma escala. Y tú, Sergio, ¿tienes ahí otra, una cosa en las novedades que te llame la atención? No, por ahora creo que no, lo que tenía mi presupuesto, digamos que se fue completamente en Lego Super Mario, entonces pues, pues ya esperemos, quizás alguno de Batman que me gusta, me gusta por ejemplo el de, hay uno con el Joker, el de, una persecución del Joker, ese lo tenía por ahí en mi lista, entonces, tal vez, sí, que viene con Joker, Harley Quinn y unos vehículos de Batman y del Joker, entonces, ese lo tenía por ahí en mi lista, pero, pues, por ahorita, fuera de esos, creo que, creo que no, ninguno por el momento. Va, ¿y tú, Albert? Yo casi compro el cuando salió, salió aquí antes los de Ninjago, bueno, salió antes el 24, ya lo habían anunciado, el 24 de agosto, el Destiny's Bounty me está guiñando el ojo, pero hay otras cosas que tengo que comprar antes, yo no sube comprar muchas novedades, ¿saben? Es como, yo siempre compro como al límite de retirarse porque así vivo yo, así vivo, yo vivo al límite. Te gusta sentir la adrenalina. El riesgo, ¿no? De que, ay, lo compré y se agotó el día siguiente. No, y sobre todo, pues, porque para mantener ahí los presupuestos, ¿no? Para en vez de gastar, por ejemplo, el barco este de Ninjago cuesta lo mismo que un set del Año Nuevo Chino, de estos que estábamos hablando de los, ¿cómo se dicen? No, promocionales, ¿no? Pero... ¿Gifts with purchase? No, no, temáticos, el del Año Nuevo Chino, si sabes esos sets. Ah, sí, 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 las... Tienes una palabra. Son los temas seasonal, son como por temporales. Temporales, bueno, X. Bueno, pero esos ya son un poquito más en todo el mundo, pues ese set yo lo quiero y es probable que no dure toda la vida porque, pues, es el Año Nuevo Chino 2020, entonces ya estamos terminando en el 2020, entonces prefiero comprarme ese. De hecho, en tu lista que pusiste de los sets a retirarse están esos, ¿eh? Ya los van a retirar. Sí, tiene sentido, entonces prefiero comprarme ese próximamente al barquito de Ninjago que sí lo quiero comprar algún día, pero novedades para mí no mucho. Ya, pues esos del Año de Chinos están bien padres, ¿eh? La verdad, yo los tengo y están bien chidos, la verdad. Sí, 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 no los quiero dejar pasar. Sí. Está también Daigon Alley, que no lo vamos a mencionar tanto en este podcast, de hecho, nada más es ahorita que lo vamos a mencionar. Salieron unas imágenes que también las cubrí en mi video de noticias. Yo estoy aquí haciendo puro sponsor para mi video de noticias, pero es que no son imágenes así súper oficiales de la parte de Lego. Fue una tienda que, pues, las puso en su sitio. Luego Promo Bricks, donde saco mis noticias normalmente, pues, las compartió porque, pues, ya están oficiales, ¿no? Pero en Instagram me quitaron mi foto porque, pues, no era legal todavía. Entonces, mi video sigue existiendo por ahora, por donde estamos grabando este video, pero no quería que si me tumban el de noticias también me tumben el podcast. Entonces, mejor el lunes creo que dijimos, ¿no? Que se anuncia bien oficialmente Daigon Alley. Nos vamos a esperar para la próxima semana para hablar a detalle. Aquí también no es nada de Batman, entonces no vamos a tampoco quitarle el espacio aquí en este podcast, ¿no? Mejor la siguiente semana tranquilos, a gusto. Va. Perfecto, sí, 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 claro. De hecho, en ese video de noticias también hablé un poco de una nueva, no sé cómo decirlo, algo nuevo de Lego, que se llama Lego World Builder. Sí, como una. ¿Cómo lo dirías? Una nueva iniciativa, un nuevo proyecto. Sí. Ándale, una nueva apuesta. Apuesta. Ajá. Haciendo aquí puros, unas conexiones entre cada episodio, ¿no? Lego World Builder, para los que no saben, es algo así como un Lego Ideas, pero en vez de proponer un set, propones una línea, un tema de Lego, ¿saben? Sí. Y lo interesante de esto es que es como internacional, ¿no? Tú propones algo y puede llegar a alguien de otro país completamente como diferente, ¿no? A una persona que ni conozcas a agregar cosas a este proyecto, ¿no? Y pues, ya sean muchas ideas creativas o incluso ayudar nada más al diseño, ¿no? Para que sea más bonito. Y Lego quiere fomentar esto en que los fans creen un nuevo tema de Lego, o nuevos temas de Lego, pues es probable que haya muchos. Sí, sí, sí. Y es colaborativo. Es colaborativo. Yo vi el video que, de hecho, el otro día vi un video de Just Too Good donde habló de eso y puso un video. Igual. Y puede ser colaborativo. O sea, tú puedes empezar una idea de un tema y luego Sergio le puede como, ay, también pasa esto, también pasa lo otro y podemos así como que construirlo entre varios. Está cool. Sí. ¿Tú sabes algo al respecto, Sergio? Es algo interesante, sobre todo, pues todo el concepto de que puedes formar parte del equipo creativo de Lego es crear personajes, crear mundos, crear todo. Es una apuesta yo siento que muy buena. Ya se irá aprobando poco a poco y ya pueden entrar a la página de Lego World Builder. Entonces, para que lo tengan en cuenta, se den una vuelta por ahí, vean qué tal funciona, si les gusta. Se los recomendamos bastante porque, pues, es una buena apuesta del Lego y parece que está funcionando muy, muy bien. Ahora, ¿no será que el Lego se está quedando sin ideas? Tal vez. Porque, puede ser. Yo creo que la estrategia no es tanto de que estén quedando sin ideas ellos, sino que el mundo ha cambiado mucho. Antes éramos más de storytellers, ¿no? Nos vendían la idea con una buena historia. Ahora, en mercadotecnia, como se habla también mucho, es la gente antes compraba historias. Ahora quiere hacer historias. Entonces, ha cambiado mucho la metodología de ser storytellers a ser storymakers. Entonces, necesitamos que la gente se siente involucrada. De hecho, uno de los principios de negocio también más importantes es que la colaboración para poder crear los pilares o las estrategias de las empresas siempre hace que la gente se sienta más, ahora sí, que parte de la empresa o más adueñada de ese sueño. Entonces, no es lo mismo que, ah, pues sí, Ninjago está padre, sí me gusta, pero es, mira, esta nueva serie que salió, yo colaboreo, yo saqué una idea de esto para esto. Uno de los minifiguras está basado en algo que yo dije, no, pues la voy a comprar toda, ¿no? Sí, claro. Claro, llama mucho la atención en este punto de vista. Me gustó como lo dijiste, que ya no somos storytellers, pero storymakers. Sí, es correcto. Muy interesante. Sí, entonces sí me gusta. Pues sí, ahí está ese, ya sabemos algo más al respecto conforme el tiempo avance, el primer tema que saquen, no sé, pues aquí lo estaremos cubriendo, pero si no podemos pasar a Leguay Díaz, ¿qué les parece? Bien, pues como saben, siempre tratamos de hablar de Leguay Díaz cuando haya, cuando hay sets nuevos y demás, cuando hay sets que llegaron a los diez mil, o sea, nuevos con diez mil votos. El que les voy a hablar el día de hoy se llama Temple of Hermit, o el templo del ermitaño, ¿no? Algo así yo creo, ¿no? Hermit, ¿no? Tiene toda su historia, que habla desde a través de un samurái y todo, pero la verdad es un set muy, muy bueno, la verdad, los sets que tienen temática oriental, china, japonesa o lo que sea, son muy buenos, son muy detallados y este set obviamente no es la excepción, ¿no? Tiene muy buenos detalles, ya también tú lo tocaste en tu video de noticias, Albert, pero me gustaría comentar nada más sobre esto, que me gusta mucho este set porque le veo alta viabilidad aquí si se pueda realizar, porque uno es un set con temática oriental, que es mucho del mercado de Lego está en el oriente, por eso vemos que tienen temas, este temas, estos temas temporales como los del año chino y Ninjago y etcétera, que son de ese lado, entonces este tiene esa temática, creo que eso puede ser muy viable, es un set estándar aún, o sea, que es para display, que se puede poner como uno de los grandes éxitos del Ego de Díaz fue el Old Fisherman House, ¿no? La tienda del pescador que fue muy famosa, esa gustó muchísimo, de muy alta calidad la verdad de ese set y este lo veo como muy viable también para eso, yo espero que así se pueda hacer porque la verdad me gusta mucho y yo sí lo tendría, no sé ustedes qué opinan. Sí, la verdad es que lo mismo, me parece genial la construcción, cómo utilizan cada pieza para simular cada parte de la estética arquitectónica de este lugar, es algo increíble, me parece muy muy buena la construcción e igualmente creo que es muy muy viable, no solo por la técnica de construcción, como lo comenta Paco, cómo está inspirado en la cultura oriental y eso es un punto muy fuerte para el Ego, entonces creo que tiene, creo que es un buen candidato, tiene muy buenas posibilidades para hacer un set oficial y pues a la gente también he visto que tiene muy buenos comentarios, entonces creo que sí es un fuerte candidato. Fíjense, me estoy dando cuenta que el techo se levanta y saca la estructura y la imagen que dice cielo, viento, fuego, agua y tierra, todo eso va adentro, entonces está interesante podría ser como una técnica pues, digo, tal vez muy sencilla, pero al mismo tiempo no se ha visto nada parecido en un set, de lo que yo piense, tiene como ese estilo también de avatar, entonces hay muchos, muchos fans de avatar, la serie animada, entonces está ahí, como que está cool, muy original y no sé si chocaría con el rumor que descubrimos la semana pasada de una continuación de Ninjago City, si los jardines de Ninjago tendría también como una forma parecida a este, todavía no sabemos pues, pero por ahí suelto esa posibilidad que puedan chocar. Sí, yo creo que, yo creo que sí van a tenerlo porque en la nota que decíamos en el pasado, en el episodio pasado decía que era estilo pagoda, esta también es una pagoda, una pagoda es un edificio importante porque como bien dices tiene estos elementos, como bien dices que se sacan del medio, por eso tiene esos elementos, tierra, fuego, agua, este, wind que es este aire y este cielo, son los niveles que tienen las pagodas, las pagodas normalmente son de cinco niveles, ¿no? Entonces, por eso lo representan, entonces sí puede que es choque, ¿no? Sí podría ser, pero bueno, vamos viendo a ver. Está muy original, entonces ya nos explicaste un poquito todo esto, ya me gustó más todavía este set. Está, está cool. Esperamos que sí se llegue, que llegue a suceder. Pero sí, no, chequen, también tenemos Naruto. Ahora, continuando con, pues sí, cosas de allá, de Asia, ¿no? La serie de, de Naruto es muy querida en todo el mundo. Sí, una serie súper querida, sí. Sí, en México hay muchísimos fans, yo lo sé, muchos amigos míos les encanta Naruto. Personalmente sí llegué a ver episodios, no es como que yo haya sido súper fan, no sé ni cómo empieza ni cómo termina, pero la vi, la vi. Entonces, lo que más me gusta de este set es que, aunque no seas fan de Naruto, te puede gustar la construcción, ¿saben? Está chiquita, sencilla, tiene ahí sus detalles y las minifiguras también están muy cool, la verdad, digo, la verdad, el diseño que les dieron están muy, muy buenos, la verdad. Los accesorios, todo, como que pensaron, lo hicieron con mucho cariño este set, la verdad, y llegó como en un tiempo récord a 10.000 votos, entonces se nota ahí como la presión de queremos un set de Naruto. Sí. Y aparte, un, un punto muy fuerte que le veo a este set es que es un, una tienda de ramen, eso está padrísimo, eso me encanta, que sea una tienda de ramen, se me hace increíble el concepto, entonces, está muy bonito, la verdad, está muy, muy bonito. Sí, yo tengo mis dudas que se puede hacer, volvemos a lo mismo, los temas de anime, yo no sé si es algo que todavía sea, sea algo que, que Lego considere como tal, ¿no? Este, eh, he visto muchas, muchas propuestas en Lego Hay Días sobre temáticas de animación, de anime, pues, o de manga, y ninguna he visto que haya pasado como tal, ¿no? Entonces, este, yo no sé qué tan viable pudiera ser, tanto por licencias como por temáticas, porque, pues, obviamente sabemos que los animes tocan, son, son, aunque son para niños, pues, la cultura japonesa es diferente a muchas partes del mundo donde desde, desde chicos es más permitido, pues, temas sexuales o temas de violencia o demás son, son vistas como algo más normal, ¿no? O sea, si hay alguna, eh, eh, escena donde hay algún tema, una temática un poco más, eh, eh, con connotación sexual o con algo de violencia, pues, no es, no es mal visto allá, es parte de, de la vida y del aprendizaje del crecimiento de una persona, mientras que en otros países eso no es tan bien visto, entonces, eso yo creo que pudiera ser algo que pudiera tener problemas o, o, o situaciones complejas para Lego porque luego las, obviamente las, las, las personas que son más conservadoras pueden, oye, ¿cómo van a sacar este set? Si en el episodio, eh, tres mil quinientos veintiocho en el minuto ocho sale X, ¿no? Así como que algo que no estamos de acuerdo, entonces, si no se van a poder haber ocho mil quinientos treinta y nueve episodios de Naruto, no sé cuántos hay, entonces, para ver si no hay algo que sea incómodo para alguien, ¿no? Sí, eso sí, está presente esa, ese miedo que no se puede realizar, pero bueno, digo, Lego hay días, ha llegado a sacar Big Bang Theory, Friends, las series de televisión, ¿no? Que también tienen ahí sus, sus, como referencias sexuales y todo, es como, ¿para qué público será, no? Pero tal vez por eso mismo que dices de los proyectos de anime que han llegado a diez mil, pues porque se ve más atractivo para niños, ¿no? Los sets de Big Bang Theory y de Friends, la serie de televisión, pues no es para un niño, es para, pues, los adultos que siguen la serie. Ya, tenía cosa de ver, ¿sí? Sí, yo por ahí, ah, bueno, si les puedo comentar nada más por último, yo por ahí veo un poquito, un pequeño rayo de esperanza en que hubieron sets de Avatar. Sí, cierto, hay un proyecto ahí. Exacto, hay también un proyecto de Lego y Tias, entonces tal vez por, tal vez nunca han hecho un set como tal de anime, pero el que hayan tenido sets de Avatar nos da, ahí ese pequeño rayo de esperanza de, ok, puede funcionar, tal vez lo puedan implementar, ya solo el tiempo lo dirá. Bueno, ahí hay un pequeño detalle porque Avatar no es anime, Avatar es una serie, ajá, de Estados Unidos, es muy inspirada, pues, de esta animación de japonesa, pero, pero por ejemplo, sí ha habido sets de Avatar en pasado, que de hecho tomé, bueno, voy a tomar, pasé un vistazo a los sets este viernes en mi serie de, mi colección de Lego en Brickset, pero el punto es que, ajá, pueden, pueden intentarlo, no sé, ¿por qué no? Pues, pues, digo, checa tú si vas a hablar de Avatar en tu, porque son dos sets de Avatar. O sea. Sí, ya sé, es que junté Bob Esponja con Avatar, ya que los dos son de Nickelodeon. Si no tu episodio va a ser muy corto. Sí, un minuto de episodio, no, junté, junté Bob Esponja, que también está en Lego Ideas, no sé, como que ahora se está utilizando mucho Lego Ideas para series de televisión que marcaron mucho tu infancia o tu adolescencia, como cuestión de Big Bang Theory, Friends, ¿no? Como que muchas series de animadas, sitcoms, ¿por qué no? ¿saben? Yo soy fan de Lego, quiero mi serie de Lego, ¿saben? Ojalá y Naruto se pueda, pues, para todos los fans de Naruto, creo que se vendría muy bien. Sí. Sí, la verdad, sí. Entonces, pues, esperemos, esperemos que sí. Oigan, pues, ¿y qué les parece si vemos los mocks que nos mandaron los fans y los que nos siguen que han estado construyendo esta semana? Claro que sí, claro que sí. La verdad es que estuvieron muy cool. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron compartiendo sus mocks con el hashtag Contando Piezas Podcast. Y el primero que tenemos fue uno bastante interesante de nuestro amigo Ángel Fair 15 y es este como arco iris. La verdad es que a mí me encantó, me encantó la construcción. Yo pondría esto en la pared, exhibido en la pared, creo que sería algo... Ajá, exacto, parece como estilo Lego Arte. Está muy, muy bonito, me encanta. Y el siguiente que tenemos también es una construcción interesante, me gustó mucho, de fan Lego 97. Y es como una especie de mech pequeño, pero luce genial, como un estilo samurai. A mí me da mucha pinta como estilo samurai, ninjago, pero un mech en escala más pequeña y me encanta. Muy buena articulación, muy buenos colores y es completamente simétrico. Entonces, qué buena utilización de las piezas tuvo este. La verdad es que me gustó mucho. Felicidades a nuestros amigos. Sí, la verdad, mira, continuando con mechs, tenemos aquí un sentinela que es un custom. Sí, 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 está basado en el set que de hecho armé recientemente en mi canal. Me encantó ese set. En cuanto a la construcción, hizo un custom completo a la cabeza, eso me encantó. Y además hizo un escenario, ¿saben? Un escenario de batalla con una base. Eso como que se agradece mucho, se siente más como algo que pondría en display. Entonces, aquí se la volaron la caja de bloques, es muy buen trabajo. Tiene ahí las minifiguras también de los X-Men que le agregan un gran detalle acá a la exhibición. Me contó que hay cuatro secretos o cuatro easter eggs a Spider-Man. ¿Quieren checar cuáles son rápidos de los que les salta a los ojos? Sí, sí, yo veo, el primero que yo veo de rápido es el letrero de Bleecker Street, que es en el que viene en el set del Sanctum Santorum, donde también viene, obviamente, el departamento de Peter Parker, ¿no? Entonces, ese yo lo sé. Sí, bien visto. Sí. ¿Y tuviste alguno, Sergio? Sí, ese pequeño letrero también del Daily View, que está por ahí. Es uno que resalta bastante. Yo vi ahí una hoja del periódico que la mitad es Peter Parker y la otra mitad es Spider-Man, pero ya no sé cuál es el cuarto, la verdad. Ahí se los dejamos en los comentarios si lo encuentran, pero muchísimas gracias por ese. Este mug estuvo, la verdad, hecho con mucho cariño, me imagino, también, ¿no? Como que si eres fan de X-Men, se nota. Pasando, si no, al siguiente mug tenemos ahora un fan de Batman. Sí. Excelente. Muy específicamente de el de Christopher Nolan, ¿no? Con el, la Batimoto, no sé, ¿tiene un nombre específico en la película o no? Bueno. No me acuerdo, fíjate. Pero fíjense que está muy bien hecho porque se siente como esta articulación que tiene en la película, ¿no? Sí. Como que sí le pensó en toda la técnica, está muy bien pensado, muy pocas piezas, pero aún así es una gran construcción, la verdad, y pues obviamente con Batman ahí encima se nota más como esta, esta experiencia, no sé, yo pasaría horas y horas jugando con este, muy buen trabajo, la verdad. Creo que se llama Batpod, si no me equivoco. Ah, sí. Batpod. Gracias, gracias. Ok. ¿Y qué más? Luego tienes, tienes otro más, ¿no? Tú, no sé. Sí, uno de Spider-Man. Tienes uno más de Spider-Man. Ajá. Aquí está. No, espérense. Aquí me salta, es que hay muchos clics. Ah, regresando con Spider-Man, tenemos aquí, este es Hydro Man de la película de Far From Home. Bueno, ahí lo vimos recientemente. Sí. Creo que está espectacular también, comparado sobre todo a la versión que tuvimos en el set, es como, esa se queda mediocre, aquí tenemos casi, casi un Mech, ¿no, Paco? ¿Tú qué dirías que...? Sí, sí podría ser. Está muy bien hecho. Los brazos como están hechos y los dedos de las manos, sí, es como muy típico de Mech. Ajá. Sí, me gustó, hasta la cara que, aunque parezca plana, es como, tiene su detalle, ¿saben? Como que le quita, le quita, ajá, pero también le quita como la personalidad, es un monstruo, ¿no? Es como, está muy cool y me encanta también, en cuestión de fotografía, el ángulo que le dieron a Spider-Man desde abajo y así se ve más, más amenazante, ¿no? Sí, sí. Muy buen trabajo también. Sí, sí, está muy bueno. Yo voy a, yo voy a hablar sobre los últimos tres que, de los que nos mandaron, perdón, el, el primero de los que me, que voy a hablar yo, o sea, es de Legole 32, él ya nos ha mandado mocks anteriormente, tiene buenos mocks. Perdón, no dije quién hizo el de, el de Spider-Man, pero se llama Joseto Bios. Gracias. Joseto, Joseto Bios, es correcto. Podemos continuar. Este, como les digo, es de Legole 32, es un auto, es un auto que quisiera decir que también tiene como alas y podría volar, ¿no? Se tiene como una mezcla ahí de varias, de varias cosas. Se ve que es un auto que va, puede aguantar bastante batalla por, porque está muy bien equipado, tiene sus personajes ahí listos para la pelea, entonces la combinación entre blanco y negro pudiera parecer que, puede ser policía o no, me gusta el detalle de que atrás tiene espacio para guardar las armas, tiene adentro el, donde, donde, donde está ahora sí que la cabina con calcomanías, caben los dos personajes sin problema. Entonces, la verdad está, está bien resuelto con varios detalles este, interesantes que, que me gustaron, ¿no? Está muy, muy buena construcción. Luego, el siguiente, el siguiente que, que vamos, que voy a revisar, que les voy a mostrar este caja de bloques también, caja de bloques nos mandó dos, nos mandó el que revisó Albert, muy bueno, y este es un set de Spider-Man contra el Shocker. Es un, es un set que, es un, me gusta también, igual tiene sus, sus elementos de display, tiene también su, su área para ponerlo bien para hacer el display. Me gusta que está muy bien hecha la escena, está aventando el, el, el Shocker como su, su onda, ¿no? Y mientras que Spider-Man está balanceándose, la muchacha está corriendo por su vida y todo. Entonces, Emmett está ahí, ya, ya está, este, como lo rescató. A mí se me hace que está simulando que lo rescató. Yo creo que se venía cayendo porque arriba está Deadpool ahí también como, y este, y Emmett se ha de ver caído y yo creo que con una telaraña Spider-Man lo rescató. Entonces, está muy bien, la verdad, muy bien logrado, muy buenos sets, muy buenos mocks por parte de caja de bloques, buen trabajo. Y el último es de Lego Junior 7, eh, es, es una nave, es una nave que tiene como tintes estilo como la de Benny, la de la película de Lego, eh, me gusta, tiene, usa varios colores también muy simétrica, así como comentaba Sergio en otro, en otro build, este, tiene muy bien la, eh, la parte simétrica, tiene obviamente la cabina donde tenemos un personaje, eh, tiene una área para atrás donde tenemos otro personaje que está dispuesto para disparar hacia, hacia atrás para el combate, ¿no? Y este, y bien, ¿no? Entonces, bastante bien, bastante buena construcción y pues eso es, esa es la última de las, de los mocks que nos mandaron, la verdad, muy buenos mocks esta semana, cada vez recibimos más mocks, ¿no? Me sorprende, yo cuando empecé a ver, yo le decía, Albert, creo que tenemos como dos, y me dice, no, Paco, son ocho, yo, órale, ¿no? Son un chorro, entonces, qué padre. Sí, sí, sí. No, pues, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos los que lo están enviando y igualmente no se olviden de seguir compartiendo sus mocks creaciones con el hashtag contando piezas podcast. Claro, no, la verdad, sí, lo agradecemos demasiado, puede inspirarnos a nosotros a construir algo, a alguien que está escuchando o viendo esto también, ¿saben? Aquí queremos crear esta comunidad, porque nos gusta Lego, lo queremos compartir con todos, ¿no? También dejen sus anécdotas, si tienen alguna que otra que quieran compartir, acá las leemos, con respecto a Batman tal vez, o en general, algo divertido que les pasó en la semana, no sé, creo que fue un episodio muy divertido, yo me la pasé muy bien, ¿cómo se la pasaron ustedes? Sí, 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 la verdad, sí, también bastante bien, muy buenos temas y pues sobre todo creo que hay muy buenas noticias de Lego en esta semana, hay muy buenos temas por explorar, sobre todo las novedades, para que tengan en cuenta por los que están escuchando, si tienen algún set en su lista que quieran comprar, de los que mencionó Paco, los que ya llegaron a México, tenganlo pendiente y están pendientes de ir a las tiendas en esta semana, porque hay muy buenas novedades. Muy buena recomendación, Sergio, estoy totalmente de acuerdo, recuerden que es bueno, los excesos no son buenos, entonces guarden su dinerito, decidan cuándo comprar, yo también trato siempre de comprar cuando hay sets de regalo o algún tipo de descuento, ¿cómo nos podemos hacer de Lego? Porque obviamente sabemos que es una marca pues que no es barata, entonces la mejor manera es ahorrando de vez en cuando, haciéndote guardaditos, viendo cuándo hay descuentos, viendo cuándo hay regalos y entonces aprovechar. Claro, todo con medida, ¿no? Un balance, un balance. Claro, claro. Pero siempre disfrútenlo, disfrútenlo, muchísimas gracias por escuchar, ¿dónde los pueden encontrar rápidamente ustedes? Pues ya saben, a mí en Instagram, estoy subiendo fotos de mi ciudad, Brickpacks, en Instagram, entonces ahí los espero para que ya pasé los 200 seguidores, entonces estoy contento. Ah, felicidades, felicidades. Excelente. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Sergio? ¿Cómo haces? Y a mí me pueden encontrar en Instagram igualmente como TheBlogShow y en YouTube igualmente como TheBlogShow. Claro que sí, para que vayan a ver su nueva imagen y le echen ánimos para que, de aquí para arriba, ¿no? Para seguir sacando buenos proyectos. Claro. Yo los dejo aquí con la recomendación, si todavía no han visto mi video de minifiguras de Batman, pues chequenlo, de seguro les puede sacar ahí una sonrisa o algo, pero no sé, aquí nos despedimos. Yo creo que nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Claro que sí. Muchas gracias por ver. Bye. Un gusto. Bye. Gracias por ver el video.